Estamos de vuelta en Cátedra Médica, este lunes de Catedráticos. Hoy hablamos sobre autismo, un panel súper interesante con profesionales que conocen muy bien el tema y que desean que usted reciba la orientación sobre esta condición para que usted, si tiene niños en casa, pueda estar al pendiente y en caso de que tengan esta condición puedan recibir el diagnóstico y la atención oportuna. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas 8096-829850 y la línea internacional 833-380-0062. Claritza, antes de irnos a la pausa, el doctor dejaba sobre la mesa la pregunta de dentro del ámbito educativo, ¿cuáles son esas señales o quizás esas dificultades que puede presentar un niño ya en edad escolar que pueden llamar la atención de la maestra y a esa maestra a la vez llamar la atención de las familias? Mira, por lo regular cuando entran ya en la escuela están diagnosticados. Ok. Eso es una ayuda. ¿Tú trabajas para una escuela pública o privada? Ella da consulta como psicóloga. Como psicóloga. Exactamente. Por lo regular ya están diagnosticados y eso es una ayuda. Pero también hay muchos niños que no estén diagnosticados y que tienen un nivel de operacionalidad muy buena y tienen funciones ejecutivas, aparentemente en el nivel que se necesita para ese niño y pueden pasar desapercibidas para algunas profesoras. ¿Cómo se especificaban el contacto visual? Es una señal de alerta, el que tú le estés hablando y él no te escuche. Sí. El que tenga una hipersensibilidad auditiva o sensorial con ciertas texturas, que no le guste tomar ciertas texturas al momento de trabajar, que prefiere trabajar de manera aislada. Son señales que tú puedes ir dándote cuenta. Mira, fulano no le gusta trabajar en grupo. Cuando trabajamos con masilla, a él no le gusta. Él llora. Cuando cantamos en la bandera, él se tapa los oídos y se mece, hace mecedora. Cuando aplaudimos o cantamos en el salón, él se tapa y se mueve. Ahí comenzamos a darnos cuenta. Claro. Porque no todos los niños con autismo, como decíamos con Charmín, hablábamos fuera del aire, son niños súper dotados. Y se ha romantizado la idea que una persona que tenga autismo, o como antes les decían a los niños libres, Asperger, es una persona súper dotada. No es que no tienen una capacidad cognitiva buena, sí la tienen, pero depende el grado, depende el estímulo que se les dé. Y hay niños operacionales que van a sacar muy buenas notas porque tienen hiperfocos. Una de las señales también que nosotros podemos ver en los niños teafuncionales en la escuela es ver los hiperfocos. ¿Qué son hiperfocos? Son aquellas cosas que al niño le llaman la atención y él se enfoca directamente solo en números o solo en el abecedario. Es una actividad que a él le genera interés. Puede ser que un niño de cinco años te conozca todos los países con sus banderas y te le identifique una por una, todas las naciones con su bandera. A mi hijo le gustan mucho los números y los animales. Es como una señal de alerta. ¿Qué hace un niño que se sepa todos los países con la bandera de cinco años? O sea, es como, ya te das cuenta que tú has tocado. Y el papá dice, ay, son súper dotados, sabe todo de dinosaurios. Y mira, él ve televisión en japonés, él ve televisión en alemán y él entiende, habla sin qué idioma. Menos en español. Es menos en español. Vamos a preocuparnos. Claro. Vamos a preocuparnos porque eso es algo que no es, que no va entre los parámetros normales, entre comillas, que un niño de esa edad se especifique solamente en un área. O sea, cuando la educación es integral, es global, no podemos ser buenos solamente en algo. Has tocado una tecla sensible, Claritza, porque este tema no es solo educar a las familias. Hay que educar a los profesionales que están en las aulas. Porque si no tienen el conocimiento sobre la condición y sobre estas manifestaciones, este niño que está en el aula y que quizás la maestra le habla y él no escucha, la maestra le da una orden de que haga algo y el niño se niega a hacerlo. Puede ser un niño que se ha maltratado psicológicamente por esa profesional que está en el aula que no conoce la condición. Entonces aquí es importante eso. Porque si se mueve mucho, brinca mucho, fácilmente lo diagnostican con TDAH. Un diagnóstico sin evaluar. ¿Qué es el TDAH, licenciada? Trata unos déficits de atención con hiperactividad. ¿Se puede ser, en este caso, Luis, se puede ser cojo y manco al mismo tiempo? Sí, definitivamente. Y es una comorbilidad frecuente. Frecuente. Lo del TDAH y el espectro autista. Es frecuente. Lo que pasa es que muchas veces es muy difícil diagnosticar la comorbilidad porque tenemos muchas veces a un niño en el espectro que no es verbal. O que no sabemos si la hiperactividad que está teniendo es por el mismo hecho del espectro o porque tiene una comorbilidad del déficit de atención. No es fácil y por eso los profesionales tienen que ser muy finos en el momento y la forma en que van a diagnosticar cada una de estas condiciones. Pero cuando podemos diagnosticarlo bien, pues entonces mejora mucho los pacientes porque podemos darle tratamiento para su trastorno de déficit de atención, además de que le damos las terapias para su TEA. Eso es súper importante. Una pregunta, Luis. ¿Hay predominancia en sexo entre hombres y mujeres? Hemos visto que es más frecuente en los hombres y incluso es mucho más, vamos a decir, tiene más nivel, mucho más grave. Severidad. Severidad en los hombres que las mujeres. Incluso en estudios hemos visto que las mujeres cuando le estimulamos mejoran mucho más rápido también que los hombres. Aunque cada vez vamos haciendo nuevos estudios y vemos el tipo. También el tipo, en el caso, por ejemplo, del TDAH, que es más inatento en las mujeres, también vemos otras características en el TEA. En las mujeres se comportan diferente, ¿no? Tienen otras características más que los hombres. Y sí pueden haber muchas comorbilidades, como decía Charmin, con el TEA. La epilepsia, los trastornos de conducta, los trastornos de déficit de atención. Y el reto muchas veces para nosotros es poder clasificar y poder tratar cada una de esas condiciones para poder mejorar globalmente, que es lo que buscamos, la funcionalidad del niño, ¿no? Nosotros tenemos un gran problema en la República Dominicana y es que, de alguna manera, la especialización la toma la población por las manos. O sea, la gente dice, yo necesito ver a un neurólogo, yo necesito ver a un psiquiatra, infanto juvenil, necesito ver a un psicólogo, por estas cosas que estoy viendo. ¿Por qué? Bueno, porque a nivel de la medicina pública no se identifica tempranamente estos casos, desafortunadamente. Entre la escuela que hay pública y la escuela privada hay una diferencia abismal. No, la escuela privada también te lo rechazan. No, no estoy hablando del tema del rechazo, me estoy refiriendo a la identificación. O sea, a identificar tempranamente que ese niño tiene una característica. Porque una vez ya hemos identificado que aquí hay un trastorno en el comportamiento, en la manera de socializar, ya hay evidentemente que hay que buscar a un experto. Que la pregunta es, ¿quién debe verlo? Neurología pediátrica, psiquiatría pediátrica, o sea, ¿quién debe, dónde deben llevarse? O sea, sería una pregunta interesante. Pero un issue, o sea, un problema fuerte que hay acá es que nuestros estudiantes no tienen el mismo nivel de atención en la escuela pública y la escuela privada. Esa es una realidad que queda pendiente. Charmín, el proyecto Azul Podcast, ¿qué es? Y ¿cuáles otras organizaciones en la República Dominicana llevan el tema, si conoces, de los niños con la condición de autismo o con trastorno del espectro autista? Mira, yo tengo conocimiento de que en República Dominicana existen muchas fundaciones, pero este proyecto es mío. Este proyecto fue una iniciativa propia, este proyecto nació en un momento donde ya mi hijo tenía el diagnóstico, donde yo tenía el deseo, tenía la intención de educar, de edificar, de ayudar a una población que lo necesitaba. Yo este proyecto lo hago con León de Osoria, que también tiene un niño con TEA, y con John Wayne, que tiene en este caso una niña, y los productores son Manauri y Dayana. De hecho, también una de nuestras productoras tiene un niño con la condición, en el caso de Dayana, el niño de Dayana es Asperger. ¿Pero qué es el proyecto Azul Podcast? Es un podcast que se habla solamente de autismo. De hecho, la doctora, tuvimos el placer de tenerla por allá, fue de nuestras primeras invitadas, y a lo largo de todo el podcast, tenemos ya casi un año con este proyecto, hemos llevado cantidades de profesionales en el área, hemos logrado muchísimas cosas, gracias a la misericordia de Dios, que yo en realidad, cuando lo idealicé y lo creé, nunca pensé que iba a poder ayudar a tantas personas, de una manera fácil, porque la cantidad de... ¿Cómo ubicamos? ¿Están en redes sociales? Sí, claro, tenemos nuestro Instagram, tenemos un canal de YouTube. ¿Con qué frecuencia se produce el contenido? Todos los lunes. Todos los lunes hay un episodio, de hecho, a las 12 del día sale un episodio nuevo. Hoy, nosotros hemos tenido, por ejemplo, aparte de los profesionales adultos con TEA, en estos días estuvo Diego Inclusivo, que estuvo con su papá, también estuvo Emanuel, hay muchas cosas que vienen, también queremos en lo adelante hablar del tema de la ley, que fue recientemente promulgada, y bueno, ese proyecto está para ayudar a todas las familias dominicanas, para edificar a una población y educar a una población que hoy en día y hoy por hoy la gente entiende que esos niños tienen... A veces lo llaman hasta locos esos niños y no es así. No, y déjame decirte, por lo menos yo que soy muy fan de que abrieron ese podcast. Muchas cosas de mis pacientes, yo le digo, mira, hay un canal de YouTube que habla sobre, cuando llevaron a Rijo, por ejemplo, que es un especialista que también trabaja conmigo en nivel de alimentación y autismo, yo le explico todo, le hablo de la alimentación, le hablo de... Y luego le digo, mira, ve a este podcast y oye lo que ellos están diciendo, porque no solamente es como yo se lo explico, sino como se lo explican los padres. Es una referencia, ahora mismo es República Dominicana, y gracias a Dios, nosotros somos el referente en cuanto a autismo en República Dominicana. ¿Usted quiere saber algo? Ahí está en la aplicación de la doctora. ¿Usted quiere saber algo? Ahí está el educador. ¿Usted quiere saber algo? Ahí está el doctor. ¿Usted quiere saber de alimentación, terapia de alimentación, terapia de labra, que también tuvimos una cubana espectacular, que de hecho está en el aire porque hice un envío y ella está con nosotros, es una eminencia. O sea, la cantidad de personas que nos escriben a diario, que me dicen, mira, yo no sabía tal cosa, pero vi la doctora Yanir y yo me enteré de eso por azul. Y en realidad eso es lo que necesitamos, o sea, un espacio donde la gente tenga la oportunidad de aprender y obviamente tú sabes que aquí tenemos ya muchísimos profesionales, pero aquí hay muchas deficiencias. Así mismo. En ese aspecto de las necesidades de producir un abordaje oportuno, ya tenemos el banderín, ya nos dimos cuenta que ese niño nos está dando señales de que no socializa de la manera habitual, vamos a llamarle así, ese niño no se junta con todos los amiguitos a compartir, sino que él tiene una manera diferente. ¿Cuál especialista debe el pediatra enviar? ¿Al neurólogo? ¿Al psiquiatra inicialmente? ¿Cómo ustedes se contrarrefieren los pacientes? ¿Cuándo Luis le manda el paciente a Yanir y cuando Yanir le manda el paciente a Luis, a la psicóloga? En fin, eso me interesa que le aclaremos a la población porque aquí la gente piensa que no, que el que opera el cerebro es el neurocirujano, pero ocurre que hay situaciones donde yo, por ejemplo, la semana pasada yo le mandé a Warner un caso de un tumor porque él es neurocirujano pediátrico y yo soy neuroendovascular. No es que no lo haga, pero ya me quiero dedicar a una sola cosa. Eso me interesa que le aclaremos a la gente de cátedra médica. La verdad es que el manejo es un enfoque multidisciplinario. Pero es de verdad, porque a veces... Es de verdad, aquí es de verdad. ¿Qué pasa? Que esto inicialmente, el diagnóstico es de juicio clínico. Así es. O sea, eso significa que existe una prueba de sangre, existe una imagen para... No, señor. Eso lo que existe es el criterio clínico, el criterio de la parte de la observación. O sea, no hay una resonancia magnética, no hay un amadita o un laboratorio de referencia que nos diga nada de eso, sino que es clínico. El criterio inicial es de juicio clínico. ¿Y en lugar de eso, entonces? Y, pues bueno, en estos países, como digo yo, de Latinoamérica para abajo, quizás el primero que hace el contacto es el neurólogo pediatra. Porque nuestros pediatras no tienen el enfoque del neurodesarrollo. Yo, que soy pediatra, pues entonces le digo, entonces el pediatra cuando ve estos signos de alarma o cuando los familiares ven los signos de alarma, van inicialmente al neurólogo. Ahora, hace ratito usted hablaba de las comorbilidades. El 70% del paciente con trastorno del espectro autista tiene una comorbilidad. Y la mayoría de las veces compromete la conducta. Y es por ende que nosotros manejamos el paciente con trastorno del espectro autista con psiquiatría. Sin embargo, dijimos juicio clínico, ¿verdad? El doctor y yo somos los clínicos de aquí. Sin embargo, la psicóloga, pues hace las herramientas diagnósticas. Porque como yo, como médico, le voy a seguir orientando el caso si no tengo las necesidades de ayuda individualizada. Entonces, aquí esto es de equipo. Por eso en la primera consulta, ni el doctor ni yo podemos hacer el diagnóstico. Tenemos que tener todo en la mesa para después sentarnos a tener la reunión con los padres del diagnóstico y lo que vamos a hacer. Y las revisiones, obviamente, de algunos otros estudios, como usted hablaba, de resonancia magnética, del helcifalograma, de estudios audiométricos, pruebas genéticas. Usted tiene que individualizarla. Y eso es lo que hace el neurólogo pediatra, individualiza. Si yo no tengo un chico que tiene regresión del lenguaje, entonces no tengo que hacer una resonancia magnética. Porque esto está demostrado que regularmente la estructura del cerebro está normal. Esto es funcional, el neurotransmisor. Que el neurotransmisor, para lo que nos están escuchando, es como la sustancia que hace que... Los juguitos que tenemos en el cerebro. Exacto, que hace que la célula, pues, funcione bien. Sí, que se conecte. Pero si no tienes regresión del lenguaje, no tenemos que estar haciendo un estudio de imagen. En el caso puntual de una medicina que se basa en evidencia, en estos casos, cuando lo abordas, haces imágenes para descartar otras condiciones, haces laboratorio para verificar que esas biometrías hemáticas están en orden, en que esas químicas sanguíneas están en orden, etcétera, o nos guiamos básicamente por lo clínico, Yaniri. Bueno, lo primero es que si te llega y tienes esto, los estudios audiométricos y el video electroencefalograma son como las cosas que siempre más indicamos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un niño, en el mejor de los casos, de dos años, 18 meses. Pero, si tienes regresión, tienes que ponerle un estudio de neuroimagen, buscando otras... ¿Regresión a qué te refieres? Para que la gente no entienda. Es como que aprendí una habilidad y luego la perdí. Principalmente, en el trastorno del espectro autista, la regresión es más reconocida por regresión del lenguaje. Hablaba y dejó de hablar. Y dejó de hablar. Entonces, en ese paciente, de manera individual, que por tu historia clínica puedes tener esa información, le haces un estudio de resonancia. Hay otras condiciones que se parecen a esto, por lo cual necesitas hacer... ¿Cuáles son esas? Claro. Cualquier trastorno específico de la comunicación, pues, va a tener la afectación de esta comunicación. ¿Un tumor, por ejemplo? Pues, claro que sí, tiene alteraciones cognitivas. Entonces, tenemos que ver por qué, por ejemplo, todo que la persona que puede tener una alteración cognitiva, pues, tú le hablas, tú le hablas, tú le hablas, está inatento, por ejemplo. O no te escucha, o no te señala las cosas. No tiene como esas funciones ejecutivas que hablaba nuestra psicóloga hace unos minutos atrás. Sí. Hay que hacer diagnóstico diferencial. La mujer es correcta. Y yo, déjame decirte que yo soy una madre muy inquieta. A pesar de que mi hijo vive en los Estados Unidos con mi mamá, yo estoy muy pendiente a todo lo que a mi hijo se le hace. Y, de hecho, yo cada aquí tiempo siempre lo llevo a lugares diferentes. Por ejemplo, ahora lo voy a llevar a un centro que luego fuera del aire le voy a enseñar a dónde lo voy a llevar. Que lo descubrí, está en la ciudad de Nueva York. Y siempre es bueno escuchar nuevas opiniones. Porque la ciencia va avanzando demasiado. Y era lo que yo le quería decir. Más que, porque es un tema tabú entre los médicos, eso de te derivo aquí, te derivo aquí. Lo más importante cuando usted vaya en un profesional es que no trabaje solo. Que no crea que vaya a diagnosticar y a tratar a un niño autista solo. Yo te lo resuelvo todo. Es imposible hacer eso. Es imposible hacer eso. Tiene que estar integrado por un equipo de psicólogos, por un equipo que yo pueda llamar a Polanco y le digo, mira, ese niño a mí me da que me está convulsionando y cómo lo puedo tratar. O sea, ¿cómo te lo mando? ¿Dónde te lo mando? Yo trabajo con varios neurólogos pediatras porque es imposible trabajar cualquier trastorno de neurodesarrollo. Trabajarlo solo no tiene sentido. Lo que estamos haciendo es un daño en vez de ayudarlo. Por eso es importante las segundas opiniones, por eso es importante, aunque el diagnóstico es clínico, incluso yo que tengo mucha experiencia y la doctora, siempre esperamos a la psicóloga que haga su diagnóstico. ¿Por qué? Porque nosotros no somos infalibles. Y además de que no somos infalibles, tenemos que ver el grado que tiene ese niño. Porque nosotros lo evaluamos en un tiempo corto, vamos a decir, y luego tenemos que especificarle antes de darle la noticia y el diagnóstico a esa familia. Y además los niños van creciendo, son niñas, son adolescentes. Claro, mientras más precisos seamos en el momento, mejor le vamos a tratar y mejor evolución va a tener y menos trauma le vamos a producir a la familia, que eso es muy importante. De qué tan traumático va a ser esa información cuando se la digamos a nuestros padres. Doctora, aquí hay una realidad y es que el autismo no tiene que ver con clase social ni mucho menos. Entonces hay familias con recursos limitados, con niños con autismo. Y cuando estamos hablando de una atención multidisciplinaria, el 90% no tiene que ver con el dinero para diagnosticarlo. Lo que sí, para la evolución sí tiene que ver con el dinero porque ahí varía según los recursos que tenga la persona. Ese niño debe ser visto por neurología, por psicología, por psiquiatría, nutrición, porque son niños que tienen dificultad para comer. Aproximadamente, perdón que te interrumpa, en uno de los episodios yo me alteré porque, como te digo, el autismo lo quieren romantizar. Y cuando yo empecé a hacer el proyecto, empecé a ver la cantidad de terapias. Y lo que yo le estoy haciendo a mis hijos de Estados Unidos, la cantidad de terapias que hay que hacer, yo dije, pero tú no lo cuentas nadie. Es que aquí hay un problema de base, Charmín, Luis, Clarixa, doctora Yaniris Polanco. Y es que la base en la que se monta, en la que se sienta, en la que está parado, usted lo puede poner como usted quiera, los servicios de salud en la República Dominicana tienen un problema estructural. Y es que la seguridad social no le da respuesta a los problemas de salud mental, a los problemas de esta naturaleza. Este es un problema muy serio, donde el familiar que tiene una situación con una persona de la naturaleza, que tenga que ver con salud mental, con socialización, está condenado a asumirlo de forma directa. Esa es la única situación que nosotros tenemos. O sea, aquí no hay, para explicarlo de otra manera, la seguridad social nuestra no le da cobertura a nada. A nada. No le da medicamento, no le da consulta. O sea, para ir donde usted como psicóloga, donde usted como psiquiatra, donde la doctora, por su condición de neuróloga probablemente, pero si tiene que ver con algo del comportamiento, no hay cobertura. Y ese es un problema muy serio, porque no hay quien aguante todo lo que incluye. Toda la terapia que hay que hacer, todas las que son necesarias. Que el diagnóstico. Sí, tenemos que ir. Lo más grande es que una vez que se pone esta palabra, TEA, en un diagnóstico, el seguro hace así. Claro, claro, porque es un problema financiero que el sistema lo ha hecho lamentablemente muy perverso. Nos vamos a una pausa, señores. En breve regresamos hablando hoy del trastorno del espectro autista. ¡Gracias!